hola y bienvenidos a mi canal docazzi art hoy les voy a mostrar cómo hacer una diadema un poco diferente a la anterior pero muy muy bonita acá está yo utilicé este hilo este tipo de hilo acá están las especificaciones recomiendo utilizarlo con un crochet con una aguja de 6 milímetros pero ya había trabajado anteriormente con él y para mí fue mejor utilizar uno de 5 acá está pero ustedes deciden que es mejor según el hilo que quieran utilizar o el que les guste usar yo compré este porque me pareció súper económico y muy muy bonito el tacto se siente muy suavecito y muy bonito de vista y es perfecto para una diadema de invierno entonces acá está ya saben cualquier tipo de hilo les puede servir al final del vídeo también les voy a mostrar otros que hice con otro hilo similar con otro hilo diferente para que lo vean y también al final del vídeo les voy a dejar el diagrama para que no se pierdan ningún detalle de la diadema espero que les guste y aquí va el vídeo vamos a iniciar nuestra diadema haciendo una cadeneta de múltiplos de 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 aquí ya tenemos 12 y esto va a determinar el grosor de la diadema ok para mí es suficiente este grosor porque cuando hagamos el motivo va a estirar un poquito pero eso es decisión de cada uno vamos a agregar dos más 1 2 decisión de cada uno y también dependiendo del grosor del hilo que utilicen ya agregamos dos más listo y vamos a marcar acá este último punto con nuestro dedito y vamos a hacer 1 2 y 3 estas tres que hicimos es para subir vamos a enlazar y donde marcamos vamos a hacer nuestra primera piña 1 2 3 y 3 vamos a cerrar así solo en las esquinas vamos a hacer piñas con 3 medias varetas ok vamos a tomar doble lazada y en la que sigue es decir acá vamos a contar 1 2 y 3 en la tercera hacemos nuestra vareta doble 1 2 y 3 enlazamos doble y 3 en esta primera es donde vamos a hacer nuestra segunda vareta doble pero como lo vamos a hacer voy a sacar acá un momento para enseñarles vamos a meter por el frente y sacamos así 3 en la tercera vareta doble 3 en la tercera vareta doble cruzada vamos a tomar hilo y vamos a hacer una piña en la siguiente en la siguiente cadenita que no hemos tejido es decir esta vamos a hacer una piña pero esta vez si la vamos a hacer con 4 medias varetas 1 2 3 y 4 como ven acá tenemos 1 2 3 4 esta quinta es la que con la que estamos tejiendo entonces siempre vamos a tener 5 hilitos acá cuando son piñas en el centro del tejido tomamos hilo y cerramos tomamos doble y vamos a repetir hacer dobles varetas cruzadas contamos 1 2 3 y en la tercera hacemos nuestra primera vareta doble 1 2 y 2 y 3 tomamos doble lazada y en la primera es decir en esta vamos a cruzar nuestra vareta doble la que está en el centro no vamos a tejer la nunca ok entonces vamos por el frente acá salimos a un lado y ahí tomamos hilo en el que está al lado del que tejimos acá hacemos nuestra piña con 4 medias varetas y 4 cerramos cerramos listo tomamos doble lazada y contamos de nuevo 1 2 3 en la tercera hacemos nuestra doble vareta hacemos nuestra doble vareta tomamos de nuevo recuerden vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar aquí y entrar y salir aquí para tomar hilo sacamos y tejemos recuerden así así y y y y y y y con el que sigue que no hemos tejido que es este vamos a hacer nuestra piña 1 1 2 2 3 porque 3 porque está en la esquina cerramos y para concluir en este último punto que nos queda vamos a hacer una vareta una vareta simple 1 2 y así termina nuestra segunda vuelta porque recuerden que la primera fue las cadenetas y esta es la segunda vuelta vamos a subir para hacer la siguiente subimos con 3 1 1 2 3 volteamos y ya en este punto vamos a estar viendo la parte trasera de nuestra de nuestra diadema este es el frente esta es la parte de atrás como vamos a tejer la parte de atrás vamos a comenzar haciendo una doble vareta cruzada porque vamos a hacer una doble vareta cruzada porque abajo nos encontramos con nuestra piñita entonces vamos a tomar doble y lo que vamos a hacer es un punto alto doble tomado por detrás es decir hacemos nuestras dos lazadas 1 2 y por acá vamos a tomar esta vareta vamos a tomar por atrás así 1 2 y 3 y así nos quedaría en el frente tomamos doble lazada vamos por atrás a este espacio vamos a vamos a pasarlo por acá así entonces tenemos doble lazada y lo pasamos así 1 2 y 3 ya tenemos en esta vuelta nuestras primeras varetas doble cruzadas ahora tenemos que hacer una piña porque acá abajo tenemos cruzado verdad varetas cruzadas entonces donde vamos a hacer la piña en este espacio que tenemos acá acá vamos a tomar hilo hacemos 1 2 2 3 y 4 vamos a hacer 4 porque nuestra piña no está en las esquinas pasamos y cerramos tomamos doble lazada y vamos a hacer nuestra vareta doble por detrás es decir acá tomamos hilo tomamos hilo 1 2 y 3 tomamos hilo y esta vez vamos a utilizar esta vareta que tenemos acá la vareta más cerca y la pasamos así tomamos hilo 1 2 y 3 listo ahora que nos toca hacer nos toca hacer una piña 1 1 2 3 cerramos a 3 nos falta una 4 ahí está recuerden siempre tener 1 2 3 4 5 5 solo cuando están en el centro ahora tomamos doble lazada y lo hacemos por atrás de nuevo y vamos a continuar así intercalando los motivos según el largo o el ancho que hicimos nuestra primera cadeneta tomamos y hacemos nuestra piña la vamos a hacer de 4 porque no están en el centro nos falta una ahí y cerramos así y ahora acá nos toca hacer varetas cruzadas vamos a hacerlo acá aquí tenemos nuestra piñita y las 3 cadenetas con las que subimos en ese centro vamos a tomar así 1 2 y 3 tomamos acá 2 y por detrás acá 1 2 y 3 y vamos a concluir haciendo una vareta simple y lo vamos a hacer aquí 1 y 2 así ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con 2 1 2 y volteamos vamos a continuar así pero lo único que va a variar en esta vuelta que vamos a hacer es las varetas dobles porque esta vez las vamos a tomar por delante porque porque el tejido volteamos y esta es la cara principal de nuestro de nuestra diadema este es el frente entonces para que quede siempre en una secuencia continua verdad vamos a cambiar en esta vuelta la posición donde ponemos nuestro vareta entonces aquí nos toca hacer nuestra piña recuerden que en las esquinas solo vamos a hacer con 3 medias varetas es decir que acá tendríamos que tener 4 nada más ahora acá hay que prestar atención acá porque vamos a hacerlo por delante anteriormente lo hicimos por detrás ahora lo vamos a hacer por delante por delante es mucho más fácil vamos a agarrar tomamos nuestras 2 lazadas metemos acá tomamos hilo sacamos 1 2 3 tomamos doble lazadas regresamos a este lado la primera vareta que tenemos cerca de nuestra piña ahí por delante así 1 2 y 3 tomamos hilo y en el centro hacemos nuestra piña y en el centro hacemos nuestra piña de 4 2 3 4 cerramos les muestro de nuevo porque ahora nos toca hacer las varetas dobles cruzadas por delante acá así 1 2 y 3 1 2 y 3 tomamos doble vareta vamos a regresar a la vareta que tenemos más cerca que es esta por delante 1 1 2 y 3 así y ahora nos toca hacer nuestra piñita ya lo hago un poquito más rápido porque creo que quedó súper claro el tema de la piñita igual bueno un vídeo se puede retroceder y revisar 5 listo tomamos de nuevo doble lazada por delante que está la primera 1 2 y 3 doble lazada 1 2 y 3 nuestra piñita de la esquina que sólo son tres medias varetas cerramos y terminamos aquí con nuestra vareta y así vamos a ir intercalando hasta obtener el largo deseado según a quien le hagan la diadem Al final del video yo les voy a dejar de todos modos las medidas y el gráfico de la diadema. Voy a continuar y cuando ya tenga el largo que quiera regreso con ustedes. Ya estoy terminando mi última vuelta. Gracias por ver el video. Listo. Cortamos. Y cerramos acá. Entonces lo hice con un largo. Los voy a medir. Medió un 43. Es para una niña. Entonces está súper bien. Ahora vamos a continuar cerrando nuestra diadema. Yo dejé esto de largo. Para mí creo que es suficiente. Vamos a tomar una aguja de lana y vamos a coserlo. Ya les voy a explicar cómo. Vamos a tomar así el delantero y vamos a hacer esto. Ya. Vemos nuestro delantero. Vamos a cerrar acá. Como una S. Ok. Así. Vamos a tomar nuestra aguja. Así. Vamos a tomar nuestra aguja. A ver si logro meterla. Vamos a tomar nuestra aguja. Vamos a tomar nuestra aguja. Aquí. Y vamos a coser. Y vamos a coser. Pasando por los cuatro paneles. 1, 2, 3, 4. Por los cuatro paneles. Así. Lo importante. Es pasarlo por los cuatro. Por los cuatro. Y vamos a coser. Listo. Vamos a tomar estos dos. Con este fue el hilo que comenzamos a tejer. Y hacemos nuestro unidito. Ocultamos luego este sobrante. Volteamos. Y así nos va a quedar. Así nos va a quedar. Muy lindo. Ahí. Les voy a mostrar también otros que hice. Pero con diferente hilo. Para que vean que también queda súper bonito. Hice también con un tejido similar pero otro color. También tengo naranja. Se ve muy lindo. También tenemos en amarillo. En gris. En blanco. En blanco se ve hermoso. Y también hice en rosadito. Entonces ven. Este es otro tipo de hilo. Y se ve muy muy bonito. Se ve muy bonito. ¿Por qué hice tantos? Porque eso va a ser el regalo de navidad. Para mis amigas. Y sus hijas. También. Entonces ya saben. Ahorita les voy a dejar los diagramas. Para que los vean. Y. Se diviertan. Espero que les guste. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Estoy preparando un video. Para hacer un suéter. Súper fácil. Súper bonito. Y súper rápido también. Chao. 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 Chao.